hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de zona práctica yo soy lucero y les cuento que hoy les traigo una receta súper súper deliciosa hoy vamos a hacer un espumoso de chocolate blanco o un mousse de chocolate blanco que viene siendo lo mismo ya esta receta es súper fácil y muy sabrosa así que para esto vamos a necesitar muy pocos ingredientes y vamos a empezar con el chocolate blanco de este vamos a necesitar 5 onzas 12 onzas de crema de leche o crema para batir 4 onzas de leche entera y 2 sobres de grenetina eso es todo lo que vamos a necesitar así que vamos a empezar el procedimiento bueno lo primerito que vamos a hacer es que en un recipiente vamos a poner a hidratar nuestra grenetina sólo un poquitito para que se hidrata vamos a poner los dos sobres y vamos a remover muy bien de manera que se hidrate bien y se deshagan los grumos ahora esto lo vamos a reservar mientras termina de hidratar ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver que en esta ollita nuestras 4 onzas de leche y la vamos a llevar al fuego cuando esto empiece a querer hervir a levantar entonces lo vamos a pagar y entonces vamos a agregar nuestro chocolate solo para que se funda ya con la llama apagada y entonces vamos a agregar nuestra grenetina así que vámonos a la estufa ya tenemos aquí la leche en el fuego ya quiere empezar a a empezar a subir vamos a esperar un poquito más para que empiece a subir entonces es cuando la vamos a apagar y hoy sí la apagamos y vamos a agregar entonces nuestro chocolate solo para que se funda ya con la llama apagada ahí lo dejamos que se funda el solito y vamos a aprovechar para agregar nuestra grenetina que ya la tenemos listo aquí para que también se disuelva ya se empezó a fundir el chocolate y ahí lo vamos a dejar que siga derritiéndose el solito y ahí lo dejamos que hagan su trabajo mientras tanto vamos con nuestro procedimiento que sigue con la crema batida bien aquí ya tenemos nuestra crema de leche esta la tenía en el freezer por eso está así ustedes saben que la idea es que esto tiene que estar bien bien frío de igual manera yo puse las aspas de la batidora también las metí al freezer entonces ahorita vamos a empezar a batir ahí está ya está nuestra crema batida ahora lo que vamos a hacer le vamos a agregar una cucharada a nuestro chocolate yo lo pasé mejor a este recipiente porque el otro estaba muy pequeño pero le agregué el chocolate y lo estoy haciendo en forma en forma envolvente para no romper el aire que formó la crema así despacito con cariño para que no salga sabroso y así hasta agregar toda la mezcla ya está bien ahora lo vamos a pasar a estos recipientes que es donde vamos a hacer la presentación yo tengo estas copitas aquí los vamos a poner ya está bien ¡Gracias! Vamos a limpiar nuestra área Y vamos a decorar Con un poquito de Cocoa Ahí está Ahora estos nenes Se van a ir al refrigerador Por una hora Para que cuajen Porque ahorita están un poquitito aguaditos Pero es una miseria lo que están aguaditos Entonces los vamos a llevar al frío Para que terminen de cuajar Y bien amigos Aquí está el resultado de nuestro Mousse de chocolate blanco Créanme que esto está pero súper delicioso Espero que hagan la receta Y cuéntenme en los comentarios Cómo les quedó Yo les puse un poquito de Cocoa Encima solo para la presentación Pero si ustedes quieren le pueden agregar Frutos secos o fresas O arándanos Si ustedes quieren Ahí al gusto de cada quien Así que si el video les gustó Les encargo que por favor me regalen un gran like Que lo compartan con todas sus amistades Y no olviden suscribirse Al canal de Zona Práctica En el botoncito rojo Y que activen la campanita de notificaciones Así que esto fue todo por hoy Nos vemos en una próxima Primero Dios Que estén bien Cuídense mucho Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.